de que no ha trabajado? de hacer comida ah porque se siente un poquito mal cuando usted se sienta mal no va a hacer nada ya cuando usted se sienta mejor como ahorita que está un poquito mejor ya grabamos ahorita que si está un poquito malita pues nada más salimos a comer ahí en la calle porque también hacer comida también cansa un poquito verdad se cansa cuando se de comida no no se cansa se aburre me aburre de no hacer nada pero para que esté bien para que se sienta mejor y ahorita que se siente mejor ya mañana cocinamos algo que quiere cocinar cecina cecina con qué cecina este como como con papas a la mexicana frita como se llama como se llama se está acordando así con con chile verde y tomate cecina la mexicana con papas no le echa papas no le he hecho papas yo a la mexicana la mañana hacemos con frijolitos una fiesta si a una fiesta de la alberca a comer carne vamos seamos o no es una fiesta de niños de la niña la hija del al centro al centro si si quiere o no quiere ir o se queda no se diga vamos vamos pues se mete la alberca porque no se ahoga no me gusta si también me hacían que me metiera la alberca y compraron una pero es en cuadro no le gustaba no le gustaba por qué no me metí por qué por qué no metase la aventamos a la fuerza le dije que el agua iba a tener frío la aventamos a la fuerza órale para adentro así sí vámonos pues